Mis hermanos muy amados, sean bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios. En nuestro día de fiesta, en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, hoy concluimos con este último domingo, la última semana del tiempo ordinario durante el año, iniciando también la próxima semana, un nuevo año litúrgico con el Adviento, sabiendo que es el tiempo de la espera y el tiempo de la alegría, también por la llegada del Hijo de Dios. Quiero invitarles que abramos nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine, que nos regale toda la gracia para poder comprender su Palabra, poder dejar que el Señor nos hable y seguir orientando nuestra vida a la luz de la voluntad de nuestro Dios. Vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, de los versos 35 al 43. En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores, crucificado, lo insultaba diciendo, ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba. ¿Ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la palabra de Dios, hoy nos presenta cómo es el reinado de Jesús. Un reinado en humildad, en sencillez, en amor hasta el extremo. A tal punto de entregar la vida por todos. No un reinado a la manera humana, con poder, con armas, imponiendo autoridad. Sino un reinado totalmente distinto a lo que muchos esperaban en ese tiempo. Y también a lo que tal vez muchos esperamos ahora. Pues bien, hermanos amados, es la palabra que el Señor hoy nos está regalando. Ver a Jesús como Rey del universo. Pero no sólo del universo físico, de toda esta creación visible. Sino de ese universo interior también, que es mucho más grande, el que está en nuestros corazones. Corazones inquietos, profundos, donde el Señor quiere instaurar su reino, establecer su santa voluntad. Cuando oramos al Señor en el Padre nuestro, le decimos, venga a nosotros tu reino. Y ese reino, como lo dirá el prefacio de la celebración eucarística de este día, es un reino en la verdad, es un reino de la vida, un reino en la santidad, en la justicia, en la paz, en el amor. Ese es el reino de Dios. No es comida, no es bebida, sino que es todo ese gozo que trae el Espíritu, donde llega el reino de Dios, donde Jesús se queda en un corazón y lo transforma totalmente todo. Ese es el reino que queremos acoger en este momento. Esa es la justicia verdadera que Dios quiere que se realice en nuestras vidas. Es acogerlo a Él como Rey, darle el primer lugar en nuestro corazón. En el Padre nuestro también le decimos, hágase tu voluntad. Porque es muy bonito cuando decimos, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. Suena muy hermoso, pero en la práctica no es tan fácil dejar que Dios reine. Porque es entregarle las riendas de nuestra vida, es darle el primer lugar, es hacer su santa voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, está contenida en cada una de sus palabras, en sus mandamientos. Y en la obediencia a su voluntad es donde encontraremos también nuestra paz, encontraremos la alegría, porque es donde Dios va a reinar. No puede tener a Cristo como Rey, aquel que está viviendo en el pecado y en la desobediencia. No permite que el reino de Dios llegue a su corazón, el que sigue siendo duro. Así como todas aquellas autoridades que le gritaban a Jesús con palabras ofensivas, este que salvó a otros no se puede salvar, pues que se baje de la cruz, que se salve a sí mismo. Así como aquel ladrón que le gritaba también a Jesús ofensivamente. Pero ese no es el reino que Jesús ha traído. Jesús ha querido venir a quedarse en nuestros corazones, a reinar en una forma totalmente distinta. Por eso el reino de Dios no es algo que lo podemos percibir solo en esta tierra, sino que ante todo hay que mirar desde la fe a algo venidero, a algo trascendente, que inicia en nuestro corazón, si hoy lo dejamos actuar, pero que va mucho más allá y es lo que le sucedió al que llamamos nosotros el buen ladrón. Que él increpa también al otro ladrón que estaba crucificado y le dice, nosotros sufrimos justamente esta condena, pero este hombre es justo. No temes a Dios, le decía. Y cuando fija su mirada hacia Jesús, Jesús, porque había escuchado también aquellas palabras que traspasaron su corazón, las siete palabras de Jesús en la cruz, a tal punto que lo reconoció como el Señor. Lo reconoció como el rey de su vida, aun cuando iba a morir. Pero él tenía una esperanza más grande y esa es la esperanza que hoy nos convoca también. Jesucristo, rey de nuestros corazones, con un sentido de trascendencia, de eternidad, que nos está llamando. Le dice Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés en tu reino. Y el Señor inmediatamente le da la respuesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el reino de Dios que ha llegado a un corazón. Un corazón que se abre a su gracia, a su presencia, a su amor. Un corazón que ya no tiene la confianza en sí mismo, sino que se abandona en Dios. Y es muy hermoso saber que los sufrimientos de esta vida, colocados en manos de Dios, son transformados en una realidad de paz, de alegría, de gozo. Porque con la muerte no termina todo. En realidad, en el momento de la muerte, cuando estamos en manos de Dios, hay una vida totalmente nueva, auténtica, plena. Y esa es la vida que esperamos todos nosotros. Invitación que nos hace el Señor en este día, hermanos amados, alegrarnos. Alegrarnos muchísimo, porque como iglesia, es una solemnidad. Solemnidad de solemnidades. Si nos alegramos cuando en un pueblo hay la condecoración de alguien importante, ahora cuando decimos, Jesús, Jesucristo, es decir, el ungido, el enviado del Padre, es el Rey del universo, de lo visible, de lo invisible, con toda autoridad, hoy reconocemos su realeza, pero para reconocerla y ser sus siervos, debemos entregarle nuestra voluntad. Pidámosle a Él, en este día, venga a nosotros tu reino. Tu reino, Señor, a mi hogar, a mi familia, tu reino, Señor, a mi comunidad, a mi nación, al mundo entero. Pedirle al Señor que en nuestras vidas se manifieste toda su gracia y que podamos escuchar claramente todos los días la palabra de Jesús. El reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios ha llegado y llega al corazón del que se entrega en sus manos, de todos los que hoy con fe venimos a buscar al Señor, a darle autoridad sobre nuestras vidas y esa es la alegría más grande que hay. Tantos que han dado testimonio, entregando su vida por Jesús, como sucedió en México con los llamados cristeros, aquellos que gritaban ¡Viva Cristo Rey! y por hacer la voluntad de Dios entregaron su vida y ese era su himno de victoria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Señor! Él es el Rey del universo, que sea el Rey en nuestros hogares, en nuestro corazón, que nada ni nadie nos aparte de su infinito, de su eterno amor. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un santo, un feliz día bajo la gracia de Dios guiado siempre por su Santo Espíritu.